En otras noticias, ayer también se llevó a cabo las posesiones del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. La alcaldía de Barranquilla, el pilar fundamental, será devolverle la cara a la ciudad al Mar Caribe, recuperar las playas de Barranquilla. Y en cuanto a la gobernación del Atlántico, en minutos estaremos con la gobernadora conociendo algunas de sus propuestas. A orillas del gran malecón del río de Barranquilla, Jaime Pumarejo se posesionó como alcalde de la ciudad, destacando como pilar de su administración recuperar el Mar Caribe, para que la capital del Atlántico se convierta en una ciudad biodiversa, atractiva y conectada. Tendremos por fin nuestra primera playa urbana de calidad en Barranquilla, y ahí disfrutaremos y viviremos los barranquilleros. El alcalde también se refirió a la problemática que enfrentan los barranquilleros con el servicio de electricidad. Un servicio que le cobre lo que la gente tiene que pagar, que le instale las redes que se merece y que no se vaya la luz dos y tres días en un barrio. Por eso, en febrero nos deben dar la buena noticia de que hay un nuevo operador eléctrico. Pumarejo destacó que le dará continuidad a obras importantes, como la canalización de arroyos y la construcción de parques y vías. Haremos un gran ecoparque para que todos los barranquilleros se conecten con ese increíble tesoro, pero no pararemos ahí. Dentro de poco, este año, empezaremos a ver la construcción del primer bosque urbano de Barranquilla. En simultáneo en el municipio de Tubará Atlántico, Elsa Noguera se posesionó como gobernadora del departamento. La inclusión social y la generación de empleo son los objetivos principales de la agenda que tiene la mandataria.